Un viaje a Madagascar hecho como lo hacemos nosotros, desde la mano de agua de coco, creo que es un antes y un después en la vida de muchísimas personas. Es una transformación importante y un cambio de vida. Lo que pretende es que a través de la bicicleta, en el que creemos que es un medio sostenible, la bicicleta nos enseñe esas partes del país que de otra manera no se pueden conocer. Insumiría el viaje con la palabra de Único. Es un viaje que está abierto a todo el mundo, que viviría una experiencia maravillosa. Al final conocer el país en bicicleta, te abre el mundo de una forma muy diferente. Yo no era muy ciclista, pero la verdad es que salgo de aquí encantado y con ganas de volver a repetir, de conocer países de esta forma, tan atractiva y tan deportiva y tan maravillosa. El cruzar con la bici por los arrozales en el hombro fue precioso. Como esta gente vive de la forma que vive y siempre tiene la sonrisa en la boca y siempre te trata su hospitalidad, su forma de ser, su forma de ver la vida, para mí, bueno, ha sido impactante y espero aprender de ello y espero también poner mi grano de arena para que este país y muchos otros países que viven de la misma, que tienen los mismos problemas, pues que puedan vivir mejor. Que me llevo más del viaje, yo creo que son las personas, ¿no? todo lo que hemos vivido con ellos. Yo creo que es una experiencia que todo el mundo tendría que vivir y ver también las ONGs desde dentro, porque muchas veces nos llega la información a nuestras casas de otra manera y siempre pensamos, yo doy tanto que llega ahí y realmente aquí hemos podido ver, yo he podido ver de primera mano qué es lo que hace Agua de Coco con la aportación de la gente. Porque eso aporta la diversidad de cada uno y entonces eso construye, eso suma y el que vengáis aquí a Madagascar, voluntario o turista o gente comprometida y quiere quedarse más tiempo, también aporta muchísimo. Yo siempre digo que cuantos más seamos y cuantos más opiniones diferentes tengamos mejor vamos a construir las cosas. Pero bueno, ha sido una aventura en algunos aspectos y muy ilusionante y muy creativa. Me ha encantado, me ha encantado porque además todo tiene sentido, todo lo que hacen, todos los proyectos tienen un sentido en el que dan valor sobre todo a las mujeres, a las niñas, desde el respeto y trabajando los valores desde principio a fin, me ha encantado. No conoces a nadie y sales aquí formando una gran familia de amigos. Gracias. 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 Gracias.